Ni Virtus.pro, ni Astralis, ni Gambit, ni North. Al final el nombre propio de la fase de grupos del Major de Boston es más complejo e inesperado. Quantum Verator 5. Este equipo ruso llegó como segundo del minor de su región y se ha convertido en leyenda. Una victoria precisamente contra los primeros de la zona cis, avant-garde, ratificó que superaba la fase previa. Aunque nadie se creyó nada hasta que le endosaron un 3-16 a Virtus.pro. Pero faltaba lo mejor. Los ojos del mundo se abrían como platos al ver cómo alcanzaban las eliminatorias tras imponerse a Gambit y Mouse Sports. Si los partidos se alargan, se los llevan. Como si se crecieran en los momentos de mayor tensión. Hace 10 meses campaban por debajo de los 100 primeros puestos del ranking mundial y hoy ya rondan el Top 20. Hagan lo que hagan desde ahora, ya nadie les quita que jugarán el próximo Major. Así que aprendan a pronunciar bien su nombre. Quantum Verator Fire. Momento Polic.: Chau. Después de nuevo, la ¿Qué es el que más? Gracias.